hola géminis bienvenidos a ley natural mi nombre es aleina géminis hoy quiero compartir contigo este vídeo para tus energías para tus es varios signos para esas personitas que tú conozcas de la energía de géminis géminis vamos a ver de verdad porque el tarot hoy tiene las ganas de decirte vive aquí y ahora vale es una lectura que me llegó hace poquito para hacer para todos los signos en decirle es importante saber el vivir en el aquí en el ahora el despreocuparse vamos a ver cuál es tu situación general las soluciones a las cosas positivas negativas pero vamos a ver también un poquito del pasado un recorrido de todo para que tú puedas estar en el aquí en el ahora vibrando pero bastante alto géminis vale acuérdate que mis lecturas también son para las energías de edad más avanzada para los viudos los sorteros los casados los triángulos y joder todos los que encuentran acá una respuesta porque están dejándose llevar aquí son bien recibidos y bienvenidos ok géminis vamos a ver guau géminis ya comenzamos con una carta de poder en el aquí en el ahora vale el tarot quiero decirte acuérdate géminis que tú eres una persona que tiene una parte obediente una parte fuerte una parte poderosa una parte donde traes pues mucho dominio no esa impulsividad de esa magia que transmite esa energía que la gente se asusta cuando se enteran que eres géminis no perfectamente bien pero por otra parte el aquí la orden quiere decir ten en cuenta que tienes una parte muy amorosa ten en cuenta que puedes descubrir la magia que hay dentro de ti recuérdate que tus sentimientos que tus sentires que todo lo que te regales a ti cada día te va a traer como que un un balance emocional pero también un fruto para aterrizar a personas ajenas y para aterrizarte a ti también es decir aquí tenemos a un géminis vale que está dispuesto a enfrentarse a lo que se tenga que enfrentar un géminis que está dispuesto a diagolar un géminis que está dispuesto en vivir la vida en ir a ver a un médico en compartir sabiduría en también dejarse explicar las cosas aunque no le gusten que lo corrijan vale es decir géminis en el aquí en el ahora vale lo que las cartas que quieren decir estás en una situación donde puedes adquirir un conocimiento más profundo todavía donde puedes soltar cargas del pasado vale donde tu cuerpo tu alma tu corazón tu espíritu están despertando porque sienten el llamado de descubrir de compartir de solucionar de meditar de enfocarse y sobre todo de darse la oportunidad de relajar toda esa área impulsiva porque porque es la hora de sanación es la hora de confiar en uno mismo es la hora de liberación es la hora de la conciencia la conciencia alta la conciencia elevada un despertar de conciencia está en el aquí en el ahora diciéndote vive pero como vivo vivo en el momento que respiro sí voy eso está muy bien pero qué significa vivir qué significa un cambio qué significa para una persona que tenga 70 80 años decirle hijo le vamos a cambiar qué te va a decir esa persona tú que me escucha de edad más avanzada dirás hija de mi vida por favor 80 años dónde quieres que vaya aterrizar en el aquí en el ahora en disfrutar los árboles en disfrutar los momentos bonitos en reírte de una película en hacerte un flan en los momentos los detalles chiquititos al igual que los solteros al igual que los viudos no se queden en ese pasado no se queden con esa nostalgia no se queden con esa creencia de ya no encontrar el amor no y eso fue en un pasado el aquí y ahora te dice tu conciencia puede ser más elevada en un momento que te des cuenta que los cambios son oportunidades caminos momentos situaciones para que una puerta nueva o un aprendizaje de corregir las cosas de no hacer las cosas de igual manera es un aprendizaje bonito un regalo bonito donde tú dejas algo una creencia una conducta un patrón lo que sea atrás para empezar algo que va a ser siempre mejor para ti geminis el que aquí ahora dice estás sanando vas a sanar vale el pasado que te traes que te trajo traiciones mentiras infidelidades apegos energías tóxica en un pasado fuiste también injusto con personas en el pasado que maltrataron mucho vale algunos de ustedes tienen un tema con un padre un padre ausente un padre maltratador un padre que no se pudo perdonar o si tú eres padre tienes un tema también con tus hijos también vale y si tú eres mamá posiblemente que estás divorciada algunos de ustedes o separadas del papá de vuestros hijos o se murió hay un tema paterno pero hay un tema también energéticamente con un familiar con un pariente muy cercano a ti que te trajo un dolor muy grande no cometas los mismos errores que dice el tarot aquí en el ahora vale porque ya estuvo bueno el pasado que tuvo que ser un gran aprendizaje para que el presente vale vuelva a fluir para que en el presente descubres en la fuente de tu poder donde en el aquí ahora puedas como que te digo yo organizarte de nuevo mostrar esas capacidades de sanar de dejar que te crezcan alas de no huir sino de aterrizar de relajar vale en trabajos nuevos en amores nuevos en cosas que te toquen el alma en descubrir que eres un pintor una pintora que eres bueno como siendo un abogado que eres buenos siendo un médico lo que sea lo que sea es bueno pero aquí la gente que me están escuchando en el aquí en el ahora te dice el tarot vive enfócate en tomarte tiempo no para aprender no para reflexionar no para corregir que sino para vivir cómo quieres crear tu futuro vale cuántas etapas en tu vida vas a dejar atrás cuántas etapas en tu vida vas a poder vivir cuáles son tus tus metas cuáles son tus capacidades cuáles son tus dones cuántas reservas tienes todavía cuántas sanación vas a querer recibir cuánto tiempo te queda de vivir cuánto tiempo más te vas a callar géminis esta lectura es una altura que toma de tiempo para ti espacio para ti comunícate despierta la magia las oportunidades están nada está dado por hecho ni permitas que nadie te saque de onda y mucho menos tú en el aquí en el ahora en la área económica la vas a poder como te digo yo organizar vale vas a tener la gran capacidad de materializar las cosas de manifestar las cosas de que los dados se vuelvan a echar de nuevo para que tú géminis te pongas los pies en la tierra esa pérdida que viviste es vale la tuviste que vivir porque dios lo quiso así porque la hora fue así vale porque ya aprendas a hacerte responsable de tus actos a hacerte responsable de tu familia hacerte responsable de lo que tengas que hacerte responsable porque en el pasado muchos de ustedes no fueron tan tan gente tan maravillosa como son a lo mejor hoy vale algunos de ustedes en el día de hoy todavía se están comportando mal echando carga a los que no necesitan echarse carga vale o sea que ten cuidado como te vayas a compartir en el aquí en el ahora pero acuérdate que aquí está el mago que te dice vamos a salir de todo pero has de entender que en el aquí en el ahora tienes que perdonarte a ti vale tienes que descubrir esa magia esos sentidos que siento como siento vale que es lo que quiero sentir cuando me dan un abrazo que es lo que necesito en el aquí en el ahora porque mi pareja no me entiende si es que tengo vale porque mis hijos son tan vagos porque si es que si yo tengo un estudio pues mis nietos pues no se lee no no se le da absolutamente nada por encontrar un trabajo lo que sea aquí en el ahora te están diciendo las cartas sana tener un juicio justo ok aprende o disfruta de ese aprendizaje de tener la conciencia más elevada sal de tu zona de confort deja toda esa toxicidad atrás cuidado con enfermedades mentales corporales emocionales no huyas que si no enfrentate en el aquí en el ahora a lo que te tengas que enfrentar porque aquí te se va a hacer un juicio justo un ajuste de cuentas vale una un como te digo yo un equilibrar las cosas espiritualmente corporal mente mental emocional como tú quieras aquí va a haber una comunicación con dios una comunicación con personas una comunicación contigo mismo una comunicación que va a tener que cambiar toda tu manera de ser de una manera consciente e inconsciente pero toma conciencia de tus acciones y que seas justo contigo comienza de nuevo ordena papeles documentos para que no tengas ningún contratiempo vale y comprometete contigo equilíbete que te entre la claridad te va a entrar la claridad porque en un futuro cercano vale vas a ver como muchas cosas las vas a poder dejar atrás pero tienes que desapegarte de algo de alguien y si ves que alguien te está fastidiando sácalo de tu vida pero no seas tú esa persona fastidiosa acuérdate que tenemos el diablo vale y esta energía pues ya nos muestra muchas cosas súper negativas donde no quiere estar absolutamente nadie mira un mensaje del oráculo de los elfos te quiere decir el poder encontrarse y reactivarse a uno mismo renacer vale recomprenderse el reconectarse con uno mismo sólo está en ti tú tienes la decisión tú tienes el poder tú tienes la magia tú tienes la capacidad en el aquí en el ahora sanar desapegarte finalizar un karma finalizar un ciclo difícil finalizar lo que sea encontrar esa puerta esa mano vale que te está queriendo ayudar pero no pidas nada de nadie en las cosas que tú deberías y puedes y necesitas solucionar solo o solita híjole esto es una lectura muy bonita vale tómala como te resuene permítete hacer brutalmente honesto porque es importante ser honestos el número 3 el 1 el 2 el 4 el 7 el 74 el 47 el 24 el 27 el 72 el 42 el 31 y el 13 pueden ser números importantes el 20 el 8 el 5 el 14 y el 1 la b la z la k n a g c y v adapta los numeritos y las letritas a eso lo que lo que sea correspondido para ti y si no permite que sea para otra persona y déjalo ir géminis ya estoy de verdad agradecida de tus comentarios porque tus comentarios ayudan también a más personitas a como te digo yo a conectarse también con estas lecturas y con ustedes no porque reciben un gran apoyo a través de vuestras energías gracias por tu like por tus suscripciones géminis y deseo lo mejor del mundo acuérdate vive aquí en el ahora y suelta lo que tengas que soltar porque es la hora de descubrirse de nuevo de comunicarse y vivir la magia que habita dentro de ustedes órale géminis adelante que tú puedes un gran beso bye